¡Adiós! Fíjate, fíjate, fíjate guacho, el date te dice que es certero, con el terza van al mismo peluquero, pelotudo, fíjate guacho, como a vos yo te sacudo, fíjate guacho, como el date acá tiene más gancha, y la ropa de él es pura mancha, dale guacho, lo hacemos así y me divierto, fíjate guacho, como ahora estoy al 100%, ay, ay, que repito los pareados, fíjate guacho, acá me no me ganas en ningún lado, dale, seguimos así rapeando certero, fíjate guacho, como a vos te la meto en el agujero, y te reencanta puta, saltas todo el día, fíjate guacho, te dejo lorto como una sandía, rojo y verde como la concha de la lora, fíjate guacho, como al top de él te explora. Entonces flasha, flasha de peluquero, yo no te voy a cortar el pelo, mejor te corto el cuello, o sea la verdad, corte para que te desangres, y para que entiendas que en esto flasheás, que no sos compadre, porque la verdad, la verdad, prefiero cortarte el mambo, entonces en esto bailo tango, y a vos te hago mierda, porque la verdad, entonces te digo, no entendés nada, con frase improvisada acá serías la perra, porque te desintegra, y vos flasheás, te derivás, porque en esto no entendés nada, flasheás color negra, nos da vista, entonces es normal, porque en esto del freestyle la frase nunca va prevista, y eso es lo que haces vos, perro, vos las preparás, porque en esto no improvisás, las tenés todas escritas, me parece, perro, te las podrías escribir en tu casa, con las temáticas practicas, y la verdad, eso es lo que pasa. ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Salsa los pides! ¡Vamos, guacho, vamos, guacho, épico, no! ¡Digo mal, eh! ¡No, no, no, para que no aplauden por los tíos! Empieza el bonos, 40. ¡Oh! ¡Ey, ey! ¡Vito! ¡Oh, oh! Entonces flasheó, porque lo hago con calidad, y antes te corté el cuello, entonces en esto, yo que vos me estrello, ahora te voy a cortar a la mitad, o sea, me parece, te puedo partir en dos, y vos, ni en pedo entendés nada de humildad, porque la verdad, la clase te la puedo dar yo, y dar un flar de cosas improvisados, en este viaje de egresados, del colegio donde vos te vas a egresar hoy, o sea, me parece, te vas a ingresar de esta ronda, es normal que en esto no cachás la onda, porque la verdad, yo te puedo egresar, soy el rector, pero de forma hardcore, te digo y te enseño cómo es el progresar, o sea, me parece, porque acá me pongo hardcore, te voy a explicar un toque, hacerlo un toque vos mejor, porque acá es normal, yo voy de llorar al norte, corte que a vos te parto, entonces, tío, flasheó con corte, y a vos la mitad te corto, o sea, no entendés nada. Fíjate, fíjate, fíjate cómo viene el de y al toque te arrasa, el pelotudo me dice que no es compadre, pero bien que el viernes querías venir a casa, ya, o la concha de tu madre, fíjate guacho, cómo hago alto alarde, dale, seguimos así, rapeado, improvisado, fíjate guacho, la voy a repetir para que aproveche, yo soy como un negro de al lado, ah, dale, lo hacemos tranca, fíjate guacho, cómo el de y al toque nunca se atraganta, vos pelotudo, ¿qué querés rapear? Si con esa ropa a ningún lado vas a llegar, arde que se diferenciaba por la moda, fíjate guacho, cómo el toque el de y te incomoda, lo hace y al toque se divierte, fíjate guacho, este es pura materia inerte. ¡Tiempo! ¡Aplausos! Jurado, 3, 2, 1... No, ganó, 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 replica, replica, replica empieza... ¿Se vio acá? Ah, dale, se fue el grosso, Luis. Se fueron una banda, boludo, ¿qué onda? No, están jugando. Ay, siempre que me quedo de que una ronda las cosas son tan malos. La puta que te parió, guido. El que no viene a dos caras no le gusta el rap, eso sí. Y el que viene y se pone a jugar... Y es puto, ah. Bueno, dale, dale, empieza. Ya, 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 fíjate, fíjate guacho, cómo viene el Dale fatal, el pelotudo que quiere que le haga un instrumental, Vos bien lo sabés, lo tenés claro, fíjate guacho, cómo yo a vos te opaco, pelotudo, fíjate, cómo lo hago con exceso, y vos, ¿qué querés, sexo? Ah, de cualquiera, fíjate, dale, sí, sí, lo hacemos así, re zarpado, fíjate guacho, me fané hasta el buzo de egresado, es un forro. Fíjate guacho, cómo a vos yo te corro, te corro y te zarpo la visera, fíjate guacho, cómo al toque este se expresa, se expresa con pura naturaleza, fíjate guacho, cómo a vos mi grupo te interesa, fíjate guacho, con el post te lo hacemos tranquilo, fíjate guacho, a vos te quedás todo resentido. Entonces la ya, porque lo hago con skid, voy a agarrar esa cabeza, y mientras vos nos empieza, la voy a hacer girar con un 360 flip, o sea, me parece, te voy a quebrar el cuerpo, te lo voy a cortar, y en esto te explico yo que vos me estrelló, porque la verdad, en esto es improvisado, y te aseguro, que sin amor no hay futuro, obviamente con eso, sin futuro no llegás a ningún lado, entonces me parece, puedo hablar de las letras que escribís, y vos no entendés, o sea, si en esto no lo entendís, té, entonces en esto te tomás un té de floripondio, entonces yo que vos fumo opio y me quedo drogadicto como antes. 10 segundos, me parece, entonces me pongo interesante, volabas, pero sin improvisar, a ningún lado llegabas, entonces flasheo, porque en esto yo a vos te lavo, entonces te clavo, vas a hacer lo que yo te digo. ¡Tiempo! ¡Aplausos! Jurado, 3, 2, 1... ¡Réplica! ¡Réplica, ¿no? Igual, pueden haber muchas réplicas. 15. ¡Réplica, está todo el día! ¡Eh, loco, ¡sangre! 15. A ver, nada. Eh... Car... ...nada. ¡Nada! ¡Jajaja! ¿Y por qué se comentaba? ¡Por lo menos rimen! ¡Oh! ¡40 para el bonus! ¡La réplica! 20 para el bonus. ¡¡Sí! ¡La batalla de esto! Entonces, entonces, ¡ey, ey, ey! Entonces flasheo, ahora veo tu destino, porque jurado te dio réplica, para seguir bien, 2, 3, 4, 5... por el piso de tus putos intestinos, o sea, me parece, te puedo cortar la panza, y mientras el mono se avanza, te dice, el partido es mío, porque acá te puedo cortar la panza, te puedo arrancar el pulmón y hacerme un jugo batido, o sea, corte, me lo puedo licuar todo, en una licuadora, soy la aplanadora que hoy te aplano, entonces playeo, porque en esto yo, a vos te gano, y te voy a decir una cosa, te gano por afano, me parece perro, porque la verdad, mucha la diferencia, entonces con conciencia, te digo, a vos te arrebato, te voy a explicar, te saco los pulmones, los intestinos, los riñones, y acá te quedas como gato, o sea, corte en cuatro patas, te pones en cuatro, mientras... Ya, 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 fíjate, fíjate, este salto fan y que se expanda, fíjate guacho, sin amor no al futuro, se saben los temas de mi banda, es un pelotudo, fíjate guacho, como a vos yo te ayudo a que pierdas, fíjate guacho, estamos acá los dos en la contienda, y se expresa al daily, te come la cabeza, fíjate guacho, que quieres improvisar, la concha de tu madre, hoy nada vas a lograr, dale, seguimos así, y este, que la, te salto ciruja, fíjate guacho, como al toque, este freestyle, que te extruja, que te extruja la cabeza, fíjate guacho, como a vos, te la meto con certeza, dale guacho, te manejo como marioneta, padre que era un repareado, pero no importa un pedo, fíjate guacho, como a vos te clavo tan bien los dedos, dale, ¡ah, puta de mierda! ¡Arran cualquiera! ¡Jurado! ¿Por qué le hacía a mí te cerro? ¡Jurado! ¿Qué pasa si le haces eso un poquito? ¡Tres, dos, uno! ¡Pasabonos a la final!